Esta noche estamos con el grupo Sin Frontera Espérate que ustedes lo hacen a coro, muy bueno No sé como que yo pensé como que lo íbamos a hacer Pero tú lo dijiste así como Estamos con Sin Frontera Que lindo sonó esa vaina Que lindo sonó eso Sin Frontera Maestro, usted ya está viviendo aquí en Nueva York Si, yo estoy aquí en Nueva York Pero claro, nosotros Tenemos pensado ir en diciembre A amenizar Cuanto compromiso que tenemos con la orquesta Y de verdad que No hemos parado de trabajar Inclusive tuvimos una actividad Muy importante El día 8 A Prodeca Y mira Increíble La gente me preguntaba Y esos son los muchachos que empezaron contigo En el 96 Y digo, sí, wow, pero y qué es lo que ellos hacen Que se mantienen tan jóvenes De verdad que nos sentimos contentos Porque hasta Estas alturas hemos estado con el buen merengue De Sin Frontera Y a veces las actividades no dan tiempo Para tocar todos los éxitos de Sin Frontera Tenemos que hacer alguna cosa Piano y voz Para complacer a alguna gente De verdad ¿No tocó con Sergio entonces? Hace dos años Que no estoy con Sergio Pero siempre estoy en eventos importantes Por ejemplo, estuve en los 35 aniversarios En el Teatro de la Fiesta de Jaragua Y el día 12 de noviembre También estaré dirigiendo la orquesta En el United Palace Para ese día Que Sergio y yo mantenemos una amistad Bien amigable Fueron 15 años Y de verdad que me siento contento Me dejó las puertas abiertas Para cuando él necesite de mi trabajo Yo siempre estaré disponible ahí Espérate que yo sé que a mi papá Nelson Javier, el cocodrilo Le va a gustar otra vez ¿Cómo es? Sin Frontera ¿Cómo que ustedes lo hacen? Un, dos Sin Frontera Qué bonito sonó eso Seguimos en el estudio ¿Seguimos en el coco? El coco Seguimos allá Oye, coco ¿Te acuerdas? El piquito de campanas En el interior Te me has metido con ganas En el corazón Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Porque tu amor me hiere ¿Cuál es lo que dice? A la casa en Salavín Salajara A la casa en Salavín Salajara A la casa en Salavín